Hoy nos acompañan dos de los modelos más populares del mercado y Borja no solo porque sean dos de los más vendidos mes a mes durante los últimos años. También estamos ante dos coches acostumbrados a recibir buenas críticas hasta el punto de que Seat León y Renault Megane alcanza ya su cuarta generación y en el caso del modelo francés ha incluido incluso un último restyling. Pero cuéntame, ¿qué dos versiones tenemos con nosotros? Pues mira José, este Megane cuenta con un motor de gasolina de 160 caballos y 1.3 litros. Además viene acompañado de una caja de cambios automática de doble embrague, algo que tú no puedes decir porque tu coche es manual de 6 velocidades. No obstante, también es gasolina, 150 caballos y tiene un motor un pelín más grande de 1.5 litros. Y en lo referido a los acabados, tú te conformas con el Xcelen pero yo con el RS Line. Espero que esto último no sea una ventaja a tu favor en estas maravillosas carreteras de montaña que tenemos alrededor. Pues he de decir que lamentablemente no, porque solo cambian la estética de fuera y los detalles de dentro. A nivel de chasis sigue siendo lo mismo. Esto iguala bastante la balanza, así que ¿qué te parece si vemos cuál de los dos es el mejor compacto del momento relación calidad-precio? Me parece perfecto, vamos allá. Vamos allá. Con dimensiones y características generales casi calcadas, Megane y León tardan muy poco en evidenciar que estamos ante todo un clásico de las comparativas de coches. El francés mide 4,36 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,45 de alto, con una distancia entre ejes de 2,67 metros y frena la báscula en los 1.360 kilos, con su cambio automático incluido. Por su parte, el español arroja 4,37 metros de longitud, 1,80 y 1,46 de anchura y altura respectivamente, con una batalla de 2,69 metros y un peso de 1.330 kilos. Vamos, es 30 kilos más ligero que su rival. Ambos presumen de faros y pilotos LED, llantas de aleación opcionales de 18 pulgadas para choques robustos, elementos cromados y, en definitiva, detalles de buena factura que tienen continuidad en el interior. En la misma línea, estos asientos recogen el cuerpo a la perfección en las zonas de curva, pero dejan cierto margen para el confort. No te sientes en ellos tan aprisionados como sucede en el Renault. Y esto, la verdad, que a la hora de entrar y salir del coche con bastante frecuencia se agradece. También se agradece detalles de fantasía como estas luces que no hace falta tocar, pues son capacitivas y otros ya meramente tecnológicos, como el cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas, que ofrece tres vistas diferentes que puedes seleccionar de forma muy sencilla desde el volante. Y también esta pantalla central de 10 pulgadas, muy panorámica y que funciona bastante rápido, aunque sí que tenemos que criticar que para funciones muy básicas, como por ejemplo desactivar un asistente a la conducción en carretera o, por ejemplo, la ventilación, necesitamos tocarla en marcha, algo que no siempre es lo más seguro o lo que más nos pide el cuerpo. De la misma forma, la visibilidad que ofrece este Pilara también es algo mejorable, pero son detalles mínimos a destacar en un habitáculo del León que en líneas generales está bastante bien acabado. Una vez dentro te das cuenta de las mayores dimensiones del Megane con respecto al Clio, aunque no lo haces tanto por el espacio de estas plazas delanteras, pues prácticamente es el mismo que el que presenta el hermano menor de este coche. Pese a ello, me gusta mucho este puesto de conducción y especialmente la visibilidad, ya que esta línea de cintura baja me permite contemplar perfectamente la carretera. El habitáculo a nivel general está muy bien aislado, los plásticos son de calidad, salvo en esta parte central, el volante, tanto por tamaño como por grosor, es ideal y detrás de él me encuentro con un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas, que es una de las grandes novedades de este restyling y que además viene de serie en este acabado GT Line. Mientras que el sistema Infoentretenimiento Easy Link, con esta pantalla vertical de 9,3 pulgadas, funciona realmente bien gracias a la rapidez de las pulsaciones y a su respuesta general. Además, dado que goza de conexión a internet, me permite por ejemplo algunas funciones como contemplar o visualizar la previsión meteorológica en el lugar donde estamos. Otro aspecto que quiero destacar es la botonera física y los modos de conducción, algo que en el León de José no aparece por ningún lado y no me quiero olvidar de estos asientos, son los opcionales de este acabado GT Line, no los recomendaría porque si bien es cierto que los apoyos son muy marcados, en viajes largos te pueden acabar molestando y dado que este coche no lo disfrutaremos realmente en curvas, por lo que contaremos más adelante, me conformaría con los de serie. Detrás, las diferencias entre ambos son mayores y es que el León concede bastante más espacio a la altura de las piernas y la cabeza que el Megane en cualquiera de las tres plazas disponibles. La anchura en ambos a la altura de los hombros es casi calcada y apropiada para dos adultos que no para tres. El asiento central en ambos es claramente menos aprovechable que los laterales pero a cambio los dos incluyen reposabrazos, buena iluminación y tomas de ventilación para estos ocupantes, en el caso del SEAT, incluso con climatizador incorporado, un detallazo. En los maleteros la igualdad es máxima, ambos son aprovechables por sus formas regulares y también por su buena boca de carga y su volumen total. 384 litros ampliables a 1.247 ofrece el Renault, 380 ampliables a 1.301 el del SEAT que curiosamente es menos ancho y profundo pero bastante más alto, de ahí esa variación. La primera vez que me puse al volante de este coche noté que sonaba mucho y eso me extrañó, con un sonido artificial más propio de la versión RS que del GT Line. Eso me hizo pensar que este motor de 1.3 litros me iba a sorprender por su contundente entrega de potencia, recordemos que desarrolla 160 caballos, pero no fue así. Quizás el modo Sport que activé en un momento del trayecto me dio falsas esperanzas, pues en cuanto acaricias un poco el pedal del acelerador recibes una importante entrega de par, pero si lo llevas hasta el fondo te acaba decepcionando. Ahora, con mucho más kilómetros recorridos, puedo decir que esta mecánica es realmente interesante, aunque si bien es cierto que más allá de las 5.500 revoluciones no da mucho juego, sí que ofrece una muy buena respuesta a bajo y medio régimen. Sus 270 Nm son digeridos por una caja de cambio de doble embrague y 7 velocidades que funciona realmente bien y que obedece nuestras órdenes a la perfección cuando se trata de reducir o de subir marchas en conducción deportiva, pero tiene un gran defecto en estas circunstancias y es que no tiene unas levas detrás del volante. Si queremos operar de forma manual el cambio tendrá que ser desde la propia balanca y eso es algo que muchos conductores no les gustará. No obstante, esta transmisión logra sacar unos consumos bastante ajustados de esta mecánica de cuatro cilindros. Al volante de este León en su acabado Excellence, lo primero que llama la atención es que es un coche bastante más equilibrado todavía que lo recordábamos en sus versiones FR. Esto que implica que, bueno, puedes echar de menos el selector de modos de conducción si, como es el caso de esta unidad, no lo equipa, pero en general las sensaciones que conducimos un vehículo muy seguro, muy estable y con unas reacciones muy fáciles de predecir. Además, la suspensión ofrece un agarre en carretera más que suficiente, pero también salvaguarda un buen nivel de confort para el día a día y también para viajar. En este sentido combina perfectamente con una dirección muy precisa, aunque también bastante, bastante suave, con una buena asistencia eléctrica que está muy bien calibrada y que se asocia también perfectamente con un cambio manual, con recorridos bastante cortos y con un tacto muy preciso. En definitiva, tenemos un coche para tomar curvas continuas sin desfallecer y con una gran confianza al volante, pero también un coche muy práctico para el día a día y cómodo para viajar. El motor es el conocido 1.5 TSI que también le sienta fenomenal a este conjunto porque ofrece un par elevado, un par más propio casi de un motor diésel como son 250 Nm, que además se entregan desde las 1.500 revoluciones y de forma constante hasta las 3.500. La sensación que tienes es que el coche siempre tiene una buena respuesta y que eso sí quizá no sea tan elástico como nos gustaría de un gasolina moderno. En cualquier caso, esto favorece y mucho los consumos, que normalmente son bastante bajos, aunque eso sí influye mucho el tipo de conducción que realicemos con este propulsor. Si lo que queremos es apurar su gama de revoluciones y extraer su máximo potencial, encontraremos cifras bastante más elevadas que si lo que hacemos es una conducción más bien eficiente. Pero en general, como os digo, el propulsor destaca mucho más por su sonoridad, que es muy natural, por su entrega de potencia, que es bastante lineal y sobre todo por su eficiencia de uso. Por cierto, los frenos que equipa este León también tienen buena mordiente, permiten dosificarse muy bien gracias al tacto que ofrece este pedal y en definitiva, como digo, puedes conducir este coche a ritmo bastante rápido y con un nivel de confianza elevado. Tras completar nuestro habitual tramo de pruebas de consumo a idéntico ritmo, los ordenadores de a bordo reflejaron un gasto ligeramente inferior para el León, 6,9 litros por los 6,5 mencionados en el Megane. Ambos coches, con un neumático de igual medida, el 225-40 R18, asociado a las llantas opcionales que, por cierto, costaban 520 euros en el Renault y 696 en el Seat. Por supuesto, no eran los únicos extras incluidos en ambos, aunque los del francés eran más y más costosos. 2.080 euros valen los tres packs que engloban todas las ayudas a la conducción Hadas, mientras que en el León algunas están disponibles ya de serie y las opcionales no superan los 665 euros. Hasta aquí una de nuestras comparativas más reñidas de los últimos tiempos, ¿verdad Borja? Pero después de todo me da que hoy era un día para ir vestido bastante más de este Len que de Sport, ¿no es así? Tienes razón, porque los dos estaremos de acuerdo que en esta cuarta generación el Seat León está un punto por encima a nivel de dinamismo. No obstante, he de decir que de este Megane yo me quedo con su diseño, tanto exterior como interior, con su puesto de conducción, con el sistema de arranque y entrada sin llave, que es uno de los mejores que hemos probado y qué decir de su motor de 160 caballos con ese cambio automático de doble embrague a nivel de prestaciones. Son argumentos sólidos efectivamente los que tiene este Megane, pero cabe destacar que el motor 1.5 TSI de este León, con su buen cambio manual, me ha parecido un punto más fino y también más eficiente, cosa que es muy de valorar en el día a día. Lo mismo que sucede con esta habitabilidad trasera, claramente mejor y también con un equipamiento más elevado a igualdad de precio. Las dos unidades que tenemos hoy con nosotros tienen un precio bastante dispar. Hablamos de 25.570 euros en el caso de este León Excelent por los 28.210 del Megane RS Line que también hemos probado. Bueno, creo que después de todo yo tengo claro con qué coche me iría hoy. ¿Ah, sí? Déjame las llaves del León. No me digas. ¿Están puestas? 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 ¡Gracias!